Pues muchísimas gracias a nuestros amigos de Spirit y los estamos esperando que también nos vengan aquí a enseñar algunos ejercicios que pueden hacer en casa. Claro, claro, es una actividad ahorita que les gusta hacer muchísimo, más la gente muy joven quiere estar brinque y brinque, aquí estamos para que nos vengan a invitar. Claro que sí, y bueno pues ahora yo los voy a invitar a todos ustedes a que disfruten del talento de Walter Díaz Ovalle que ya está listo y dispuesto, tú dices que te gusta cómo cuentan los colombianos, pues él es colombiano. Claro, Walter, Walter es un contemporáneo. Pues vamos a brindarle un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para Walter, es una delicia tener a Walter. Walter Díaz en el estudio, vámonos con los cuentos. Bueno, muchísimas gracias, qué bonito iniciar así con esa energía y ese buen recibimiento de nuestros amigos de Tardes de Café, así que maravilloso. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y buenas tardes a todas las mujeres que alguna vez se encontraban con una situación más o menos parecida a la historia que vivió María. Bueno, María una mujer común y corriente, con un marido común y corriente, que le tenía una casa común y corriente, con un auto común y corriente y con unos lujos comunes y corrientes. Tan comunes y tan corrientes que María se aburrió y aburrida de esta vida, María decide fugarse de su realidad. Es decir, toma su auto, agarra unas pocas cosas, maletín con muchísimos zapatos, maquillaje, un poco de ropa, está para cambiar por si me aburro, por si no me aburro, por si estoy en aquel lugar donde no deba vestir así. Llena su auto, arranca camino y arrancando camino María inició su nueva vida. En esta nueva ciudad María conoce nada menos y nada más que al mago más famoso de todo el país. Y cuando conoce a este mago, este mago con cierto hechizo particular la enamora, la conquista. Y fue así como María empezó a vivir una historia totalmente mágica y maravillosa. Tan mágica y maravillosa que comprendió que debía haber escapado de su vida anterior. Oiga, era tan famoso aquel mago, tan bueno, tan espectacular en escena, que un día recibe una llamada para ser invitado a otra ciudad a recibir un reconocimiento y un premio. Él le cuenta a María emocionado, María emocionada dice, pues alistémonos. Y bueno, eso significaba para el mago irse antes que María, porque María mientras se bañaba, se arreglaba, se peinaba, se maquillaba, se cambiaba la ropa una, dos, tres, cuatro o cinco veces hasta que estuviese convencida que era la mejor ropa, el mago ya no peleaba. Arrancó en su propio auto y le dijo, María nos vemos allá. María alistó lo que debía alistar en ella y arrancó unas cuantas horas más tarde. María iba emocionada manejando su auto. Bueno, antes de manejar su auto, obviamente se preparó para la carretera. Eso fue arreglar el espejo retrovisor, arreglar el espejo lateral y arreglar el espejo del tapador de luz. Ya María arrancó el auto, avanzó, avanzó y avanzando María, algo falló en el auto y María siente que el auto empieza a alar. Y entonces María se hace a un borde de la carretera con el impulso que da el automóvil. Cuando se baja ahí, María recordó que su marido le insistía que por lo menos aprendiera a cambiar la llanta de un auto. Pero María decía, ¿y para qué voy a cambiarla si hay gente que lo puede hacer? María cuando se da cuenta que su auto no prende, decide bajarse del auto y hacer lo que hacen más o menos la mayoría de las mujeres que no saben de autos. Esto es bajarse, dar una vuelta alrededor del auto, ver todas las llantas y al darse cuenta que todas las llantas del automóvil están en perfecto estado, María desesperada se hace contra la puerta del auto y ¡trac! Cierra la puerta del auto. Esto no era tan grave, lo que hizo más grave fue descubrir que dentro del auto quedaron las llaves y el celular. Así que María dijo, wow, mi auto no funciona, las llaves están adentro, el celular está adentro. Entonces María pensó que ese era el justo momento para... Bueno, la verdad el resto de la historia está muy largo, muy amplio, así que yo creo que lo mejor es dejarlos imaginando qué pudo haber hecho María al descubrir que sus llaves y sus llaves estaban dentro del auto, ella afuera, en una carretera que no conocía. Piénsenlo un ratito porque creo que nos vamos a comerciales y cuando regresemos sabemos qué hizo la pobre María. ¡Gracias!